El deleite y la curiosidad son los impulsos que guían mi trabajo como chef. Ofrezco una propuesta gastronómica que conserva el espíritu de España, que se disfruta con apetito y con la apertura de tu mente. Las recetas que voy a presentar representan una cocina actualizada. Te demostraré que la comida es un descubrimiento constante. Deléitate al máximo con mi curso de academia.